ONU Mujeres presentó este jueves en Bogotá una iniciativa para promover una democracia paritaria efectiva e inclusiva en Colombia y lograr que las mujeres tengan una participación mayor y de más peso en la toma de decisiones políticas. El pacto Más Mujeres, Más Democracia, Rumbo a la Paridad, que tiene el apoyo de diferentes dependencias del gobierno, la mesa de género de la cooperación internacional y medios de comunicación, busca revertir la desigualdad política asistente en el país, donde las mujeres, pese a ser el 51,2% de la población, ocupan solo el 20% de las crueles en el Senado o la Cámara de Representantes. Ese desequilibrio se vio reflejado en una instalación en la céntrica Plaza de Bolívar, donde 224 sillas blancas representan la participación masculina en el Congreso y en una esquina, 56 de color púrpura muestran la representación femenina. En ese sentido, el embajador de España, Marcos Gómez Martínez, subrayó que en su país, que tiene un fuerte compromiso con la igualdad de género, las mujeres tienen el 44% de los escaños de los diputados y en el gabinete de gobierno son el 63%, pero añadió que aún falta mucho por hacer. La campaña, que inicialmente se mantendrá hasta el 13 de diciembre, día de cierre de la inscripción de candidaturas para las elecciones legislativas y presidenciales colombianas de 2022, busca subrayar la importancia del liderazgo y la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social y política en el país. La representante de ONU Mujeres destacó que Colombia tiene la generación de mujeres más preparada de su historia con mayor empuje colectivo, pues representan el 57% de las personas que egresan con estudios superiores de la universidad y no podemos permitirnos el lujo de despilfarrar todo ese talento.